¿Qué tal? Soy Camano, trayéndoles un poco más de Clash Royale. Hoy les voy a mostrar un mazo, ahora lo muestro acá rápido, esta es la baraja. Quiero mostrar esta que la verdad que la usé una sola vez recién, así que voy a mostrar esa repetición, me gustó. Y después vamos a jugar acá en vivo, a ver qué tal nos va. La verdad que no tengo experiencia con la baraja, pero me gustó, está muy buena, está interesante. Así que bueno, pasemos a la repetición. Bien, esta es la repetición que vamos a mostrar, es la batalla que acabo de jugar. Y vemos que tenemos un Control Deck. Y vamos a estar jugando contra un Beatdown Deck, es un mazo con Sabueso de Lava. Así que veamos qué tal nos va. De momento voy a arrancar, él va a tirar un Megasbirro, estoy esperando a propósito. Y ahora se tira un Megasbirro para conectar con mi Veneno. Fíjense de qué manera lo tiro adelante y lo engaño, sus duendes mueren con el Veneno y aparte daño ese Megasbirro. Ahora vamos a utilizar la Torre Inferno, que es nuestro mejor counter para matar al Sabueso. Y detrás del Torre Inferno voy a tirar el Lanzadardos para que mate a ese Sabueso, a ese Megasbirro. Finalmente terminamos de limpiar toda la situación. Muy bien, les digo, está muy bueno el Lanzadardos, está muy muy bueno el Lanzadardos. Así que con esto terminamos de limpiar y pasamos al ataque. Fíjense de qué forma tanqueo la Torre con el Minero y el daño obsceno que termina siendo ese Lanzadardos. Es impresionante, impresionante. Ahí limpiamos con un Tronco, vamos ahora con nuestro Mago Eléctrico a evitar daño. Y terminamos defendiendo bastante, bastante bien y en 537 dejamos la Torre Rival. Así que estamos realmente como queremos. Ahora sí, uno se albirro nos tira por ahí, los vamos a parar fácilmente. Ahora que lo veo tendría que haber tirado quizás. Pero bueno, en lugar de los Esqueletos, el Lanzadardos. Pero tira los Esqueletos finalmente después, el Lanzadardos. Que va a eliminar con su Megasbirro, pero igual llega a dar 3 golpes a la Torre y dejarla en 258. Fíjense el control que tengo sobre la batalla. Está muy bueno el mazo. Ojo, lo usó una sola vez. O sea, no sé. Pero está muy bueno, realmente está muy bueno. Y ahí con esto vamos a terminar tirando la Torre. Él decide no defenderla y continúa con un ataque completo. Así que lo que nos queda es defender 1 minuto 15 segundos. ¿Qué vamos a hacer? Claramente, nuestro counter. ¿Cuál es? La Torre Inferno. Así que vamos a meter a Torre Inferno. Vamos a limpiar a los Duendes con el Tronco. Y finalmente vamos a parar esto con, primero que nada, el mago eléctrico. Y segundo, a la derecha y separado para evitar cualquier tipo de daño de área. Tiramos a Lanzadardos. Fíjense cómo limpiamos toda la situación y estamos intactos. Acá nos tira nuevamente un Sabueso y tiramos un Inferno. Fíjense, los Esqueletos para que no me mate a Lanzadardos. Y finalmente un mago eléctrico. Con eso defendimos todo nuevamente. O sea, ahora es defensa. Tiré una Torre muy fácil y ahora defensa, 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 defensa constante. Todo el tiempo. Ahora, bueno, él viene con un nuevo ataque. Vamos a interactuar. No tenemos a mano la Torre Inferno. Con lo cual vamos a interactuar con lo que tenemos. Y acá está. Un Veneno para matar todo. El Veneno está fuertísimo ahora. Está fuertísimo. Congelamos. Y ya casi, casi que tenemos solventada. Esos Duendes ahí no sirven para nada. Tenemos solventada la partida. Siete segundos. Ya ni amerita que hagamos nada. Fíjense, tiro un Lanzadardos ahí para hacer tiempo. Porque ya no me puede ganar. Y esta fue mi primera batalla. Así que ahora sí vamos a jugar una en vivo. Bien, y acá estamos jugando en vivo, ¿sí? Vamos ahora sí a probar la baraja en vivo. A ver cómo nos va. Veamos por acá. Contra Yoshi de Native Thunder. Veamos qué tal nos va en esta batalla. A ver cómo empiezo. Pensemos un poco. Me parece que... Bueno, ya que él hace eso. Vamos a tirar esto por acá. Y esto por acá. Esa es la técnica. La verdad que no sirve para nada. Te quieren disfrazar. Y que no te des cuenta que acaban de tirar un... Ahí va. Intentan disfrazar que tiraron un... ¿Cómo se llama? Un barril. No sirve. Es muy fácil de ver el barril. Pero bueno. Es la técnica que decidí utilizar. La paramos lo más bien. Vamos a tirar así un minero. Ese tronco, bien. Evitó mucho daño con ese tronco. No estuvo mal. La verdad que no estuvo mal. Y bueno. La verdad que estamos formando el mazo. No tengo muy en claro. Cómo vamos a responder a esto. Es la segunda vez que lo uso. A ver. Bien. Los esqueletos pudieron. Pudieron los esqueletos. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Bien esos esqueletos. Vamos a tirar el tronco por acá. Ahí va. Chao. Todo eliminado. Me encantó. Y... Un golpazo nos da. Espíritu de hielo adelante. Para tanquear un poco la torre. Y tiramos el minero por atrás. Ahí va. Con todo va. Con todo va. Cantalo. Cantalo. Bueno. Bien. Bien. Esto va a hacer mucho daño. Y no va a llegar a nada. Me gustó. Me gustó. Me gustó. El tema es que él tiene cohete. No me puedo olvidar de eso. Sí. Él tiene cohete. A no olvidarnos de eso. Tiene cohete. Así que... Bueno. Tiro esto por acá. Hacer un poquito de daño. A ver. Uno. Dos. Dos. Dos de daño. Un poquito fueron dos. No está mal. Los esqueletos deberían alcanzar. Ah. Bueno. Él decide hacerle el cohete. Ya empezó con la estrategia del cohete. Así que vamos a ir por nuestro push. Nuestro massive push. Lanzados por acá. Vamos a parar esto. Pup. 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 Vamos. Lanzados con toda. Lo tenía que estar un poquito más lejos para que no me lo mate. Pero bueno. Voy a tirar el veneno. A ver. Ay. Ay. Le tiré un segundo más atrás. No sé si lo maté. A ver. Ay. Ay. La maté. La maté. La maté. Ay. No la maté. No la maté. Y eso fue mi culpa. La podría haber matado. Pero tiré muy adelante el veneno. Ahora. Bueno. A decisión de hacer eso. Vamos a tirar esto por acá. Esto por acá. Bien. 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 Ya está. Estamos a un veneno y un gozo. Así que voy a tirar el veneno acá. Veneno. Listo. Veneno. Listo. Digamos. Esto por acá. A ver si hace falta tirarlo. A ver si hace falta tirarlo. se hace falta esto por acá y ya estamos yendo a la otra torre ya estamos yendo a la torre con todo lo que tenemos él todavía tiene que tirar la torre izquierda con lo cual tiene que hasta el ex a la izquierda sí o sí mientras seca esta lista de izquierda vamos por la izquierda nosotros también con el veneno por ahí también venimos por ahí y vamos vamos que sacamos mucha vida eso lo que tiene lo obligamos en cierto aspecto no lo obligamos a que el gaste elixir eso es lo bueno voy a tirar los esto por acá esto por acá a ver si agarramos bueno no lo agarramos así que esto por acá acá dale que sigue ese minero que sigue ese minero con el veneno con el veneno porque nos venía con el ejército no nos viene con ejércitos importa y vamos a venir con esto por acá con esto por acá el eje de todo en ningún momento así que voy a tirar esto por acá bien tirado no soy bien tirado no está metiendo mucha presión con su vamos acá cuando la cuenta con un bien 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 defendiendo defendiendo el daño si me gusta defendiendo el daño vamos y esto por acá esto por acá y talidad y de lanzar a 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 los acá cantar a cantar a cantar a cantar a cantar un boom 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 es torre es torre bien me encantó me encantó me encantó él se quedó sin recursos empezó a los juguetazos a los juguetazos ustedes saben que me cuesta mucho explicar cuando juego así que les pido disculpas no soy del todo fino pero bueno él no veo chance empezó a los juguetazos a los juguetazos a los juguetazos yo resolví también como tenía o sea tiraba el minero un poquito de daño veneno un poquito de daño y finalmente fue un ataque por todo por la izquierda y termine ganando la batalla ahora sí vamos a otra batalla más bien ya que tenemos otra batalla más contra el boberto 71 de clash q se veamos cómo sale esto y a ver que vemos que te nos va veamos a ver vamos a tirar vamos a esperar un poquito a ver en vez de vestir esto por acá al duende lanzar a los pasa un poquito de chip damage y vemos cómo responde él porque va a tener que respondernos a bueno mira como respondió tenemos el tronco para limpiar eso que hay y un mago eléctrico mago eléctrico debería poder limpiarlo sin problema vamos a con los escritos por acá como en esqueletos como en esqueletos bien el héroe está creo que el octavo buen desafío si no me equivoco si no me equivoco ahí va la congelamos y ahí da unos cuantos saques nuestro dinero me encanta me encanta como empezamos y me encanta como empezamos nos lleva por acá el duende lanza dardos para que mate eso y si no hace algo después le mata la torre inferno así que comentamos como queremos tuvo que hacer algo bien tuvo que hacer algo vamos a juntar a juntar un poco elixir todavía no estoy queriendo tirar nada y a ver si veneno vamos a añadir es un poco tengo que explicar otra no me queda así que el tiro eso el tronco por acá eliminamos ese barril de duendes y la cosa viene bien y la cosa viene bien ahí está congéle 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 pum ahora escritos 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 pum me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta bum y así minero para acá atrás así tanquea a esa mago y esa torre no sirve para nada me encantó y me encantó esto me encantó esto me encantó completamente fíjense uy va a morir ese que para morir con veneno que bien que nos salió que bien que nos salió espectacular espectacular como nos salió bien jugado le ponemos gracias nada muy bien muy bien nos salió muy bien pegamos el tronco por acá muere ese barril de duendes que más o completo por favor me encanta me encanta nuevamente danza dardos y los hace lo mismo respondemos igual porque funciona va a tirar un tronco tiró el tronco tirada torre inferno hará exactamente lo mismo porque por eso tiene una torre inferno ahora con usted el espíritu de hielo por acá o sea por acá el minero él tiene ejército así que ya estoy teniendo el veneno y la barra de la torre del rey la barri la barri la barri la barri la barri sorry no fue el pasto tronco por acá y lanzadardos por acá 1 2 3 ya bomba todo muerto y tiramos ahora sí a ver qué tiramos a ver esto para acá haremos eso haremos eso esto para acá esto para acá y ustedes dirán a cada vez de tirar tu counter al si tiene el conte pero no importa porque miren hago así y hago así para mí ni un golpe ni un golpe no me di cuenta al final casi bardeo y no por lo del barrio del barrio lo tenía bueno gracias pero el barrio tiene calculados yo gasté el tronco y va a defender como defendí que no me sonía un golpe el barril pero vieron eso no me di cuenta me distraje y el lanzadardo le estaba dando mi torre casi me la empata por distraído bueno pero muy buena batalla la verdad muy bueno el mazo me encantó me parece que voy a ser tipo uno jugando con suscriptores algo así este bueno espero que les haya gustado les mando un saludo chau chicos